Rancho con piso de tierra, ladrillo asentado en barro, vuelvo al cielo de tu quincha, clavel del aire mi canto. En tus orcones afirmo el memorial de los años, y en tu cumbrera vigila sueños que se desvelaron. Las callecitas tranquilas son el cofre de mis pasos, que guarda el ir y venir del agua acarreada a mano. Que guarda el ir y venir del agua acarreada a mano. La higuera cuesta su sombra en el silencio del patio, y el solitario naranjo la viste de azares blancos. El candil que parpadeaba fue apagando su cansancio sobre las hojas de un libro que el niño dejó olvidado. Hay barrilete de caña en mis ojos remontando, Ay, mi tropita de huesos, ¿por dónde andarás pastando? Ay, mi tropita de huesos, ¿por dónde andarás pastando? Ay, bracerito a carbón, planchón de hierro forjado, que le cansaste a mi mamá, la ternura de sus brazos. Enero de un niño pobre, los reyes pasan de largo, hacia donde abunda el agua, y el pasto no es tan amargo, lejana y dulce memoria, que no te cubra en el rastro, que entre silbos de nostalgia, quiero regresar al pago, que entre silbos de nostalgia, quiero regresar al pago. ¡Gracias!